La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el alcalde de Bayupar, Augusto Daniel Ramírez, el tuto guía. Por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de acción en pago que le dejaba al municipio una deuda de 18 mil millones de pesos aproximadamente. La Procuraduría busca establecer las posibles anomalías disciplinarias en que pudo haber incurrido Ramírez, su guía. Al suscribir mediante escritura pública número 3047 del 8 de noviembre del 2016, un contrato de para el recaudo del impuesto predial con las Cano Morales e Hijos, empresa que al parecer es propietaria de una gran extensión de tierras. El ente de control investiga la razón por la cual Bayupar pasó de la firma de un contrato con las Cano Morales e Hijos por 19 mil millones de pesos, valor al que se le debía descontar 990 millones de pesos por concepto de impuestos adeudados al municipio, a ser titular de una deuda multimillonaria. El alcalde podrá solicitar ser escuchado en versión libre.